hola amigos soy fray nelson medina y esto se llama el repaso esta es nuestra segunda edición lo llamamos el repaso porque después de que celebramos la santa misa del domingo con el paso de los días a uno se le va olvidando el mensaje central de esa misa que por supuesto está muy en el centro de nuestra fe la misa del domingo entonces lo que hacemos en el repaso es tomar alguna frase de la misa del domingo anterior y fijamos nuestra atención ahí pero esta vez no hacemos una especie de exégesis no hacemos un comentario sino que simplemente dejamos que esta palabra llegue profundamente a nuestro corazón que lo mueva que lo impacte que lo transforme y la sorpresa es que en estos programas de el repaso tomamos el texto original que conoció la iglesia que tiene la iglesia es decir tomamos el texto griego así que no te preocupes aquí tenemos nuestro texto y vamos a escucharlo y vamos a cantarlo esto es con música y vamos a escuchar La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días O se suele traducir dar testimonio de la verdad. Esto es parte del evangelio del domingo pasado. Este es Cristo ante Pilato diciendo yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Es parte del diálogo que se da entre Jesús y Pilatos. Obviamente lo que tenemos aquí es simplemente la manera como suenan estos caracteres griegos para facilitar que poco a poco pues entremos en la dinámica de los textos originales de la escritura. Te invito a que lo cantemos. La melodía creo que no es tan difícil. Te invito a que lo cantemos y sobre todo a que nos unamos de corazón a esta palabra que dice nuestro Señor Jesucristo. Ego heistuto, hegennemai. Kai heistuto, heleluza. Eis ton kosmon, eis ton kosmon. Ego heistuto, heleluza. Ego heistuto, heistuto, heeus ton kosmon. Hina martyrete sotea le feia. Hina martyrete sotea le feia. Ya te lo aprendiste y sobre todo que quede grabado en tu corazón, yo para esto he nacido, para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Así nos habla nuestro Señor Jesucristo. ¿Será que lo podemos cantar así de memoria? Vamos a ver. Decía San Pablo que la palabra de Dios habite con toda su riqueza en vosotros. Y a mí personalmente me gusta mucho este modo de hacer que la palabra habite entre nosotros, es decir, a través de alguna melodía, a través de alguna música. Recuerda, Cristo nos dice, para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Que Dios te bendiga. Estuvo contigo, Fray Nelson Medina.